Hola amigos, soy Aerox39 y en este vídeo vamos a seguir un tutorial de cómo instalar Viver, la conocida y de moda aplicación como alternativa a el WhatsApp en Ubuntu, cómo instalarla. Para utilizarla debemos tenerla instalada en el móvil, es lo suyo, o si no tendríamos que, porque necesita un número de teléfono para funcionar. Podríamos hacer algún invento con un número ficticio, pero lo suyo es tenerla en el móvil y aplicarla a Ubuntu. Vamos a instalar Bine, en el caso de que no lo tuviéramos instalado, con su apt-gate install Bine, porque está en los repositorios de Ubuntu. Bine recordemos que es el emulador de aplicaciones de Windows para Ubuntu. Nos permite ejecutar ciertas, no todas, ciertas aplicaciones de Windows en nuestro Ubuntu. Nos abre una especie de máquina virtual y nos permite instalar aplicaciones .exe, que son los ejecutables de Windows en Ubuntu. Pero, ojalá pudieran ser todos, y no por querer tener todos los programas de Windows, sino por la posibilidad de tener ciertos programas que nos interesaran. Pero no es así, solo se pueden ejecutar algunos, y uno de ellos es este, Viver. Que nos vamos a descargar ahora el ejecutable mediante el comando Vjet. Está todavía instalando Viver. Y en un momento podremos seguir con la instalación. Supongo que la mayoría ya tendréis Bines instalado, pero para aquel que no lo tuviera, pues es tan fácil como escribir su apt-get install Bine, y ya se puede utilizar para instalar ejecutables. Pues ya está. Ya está instalado Bine, y ahora escribimos www.vjet.htdp.com. канал.oldload.cdn.viver.com. cdn. desktop. Windows. mod 열쇠. Viver, setup, aquí me equivoco, le he dado al enter sin querer, pero repetimos la operación, es setup.exe, con este comando nos descargamos, mirante Vjet, el ejecutable, y ahora solo resta instalarlo con WINE, escribimos WINE, Viver, seguido setup.exe, y ya se abre WINE, y nos lo instala, así de fácil. Nos pregunta, ahora primero hay que aceptar la licencia, ya se está instalando. Nos va a preguntar, lógicamente, si lo tenemos instalado en el móvil, porque si le decimos que no, lo suyo es que lo tengamos en el móvil para aplicarlo a Ubuntu, porque si no, no tiene mucho sentido, porque no tenemos ningún número de referencia. Habría que descargar una máquina virtual, dar con un número de teléfono virtual, que se puede hacer también, sin tenerlo en el móvil. Si lo tenemos en el móvil, me ha abierto un montón de ventanas, de Viver, voy a cerrarlas. Tenerlo en el móvil y aplicarle el número de teléfono a la configuración. Aquí tenemos ya el icono creado en el escritorio, lo tendremos sin el dash. Ya simplemente sería decirle que tenemos Viver en el teléfono, poner el número de teléfono y ya estaría operativo. Si le decimos que sí, le metemos el teléfono, nos reconoce el país y todo, y ya podemos operar con él. Voy a quitar los links del escritorio, porque también tenemos Viver en el dash, y no quiero tener iconos en el escritorio. Pues nada más, hasta aquí este vídeo, para tener Viver, Viver, Viver en Ubuntu. Saludos y hasta el próximo vídeo, amigos.